Los protagonistas del romance más comentado y quizás el que mayor impacto logra en el mundo del entretenimiento nacional. Ustedes ya le dieron like y dejaron sus comentarios en los posteos que Efraín y Alejandra simultáneamente hicieron anoche en sus redes sociales. Vámonos a la cuenta de Efraín. ¿Me devuelven este momento, por favor? A lo que Alejandra Caramillo responde y que se repita una y otra vez. Con otra foto captada en la misma playa mexicana. Una de las primeras vacaciones de quienes hoy ya se reconocen como enamorados. Y como toda pareja va creando su camino, su historia, que va afianzándose con el lenguaje del amor en las canciones que hablan de esa magia. Quiero pensar que estaba escrito en mi destino, encontrarme en tu camino. Lo que no vio en otra parte, no hay nada que entender. Alejandra y Efraín serán quienes otorren los detalles que su público anhela. Sobre todo, quienes tienen cuentas en redes sociales creadas específicamente para respaldar un amor que está aprovechando al máximo el tiempo. Quiero pedirle tiempo al tiempo para estar contigo, para cuidarte más y hacer las cosas que no hicimos. Quiero pedirle tiempo al tiempo para recuperarnos y no perdernos tú y yo, siempre tú y yo, solo tú y yo. Como parte de esta primicia, En Contacto tuvo acceso a imágenes inéditas. Fotos que compartimos a continuación. Y lo hacemos mientras escuchamos otra de las canciones que encierra. Felicidades y los mejores deseos a dos de nuestros compañeros que han decidido hacernos parte de uno de los momentos más importantes y especiales en sus vidas. Quiero pedirle tiempo al tiempo para estar contigo, para cuidarte más y hacer las cosas que no hicimos. Nosotros y ustedes del público saben perfectamente los silenciosos, cautos, que son Efraín y Alejandra y que no están tan involucrados en el mundo de la farándula. Obviamente, pues de una u otra manera, el cariño del público quizá los motiva a abrir un poco esa ventana, esa puerta y decirle o compartir con ellos lo que justamente hicieron el día de ayer. Nosotros acá tratando este tema con el respeto y con el cariño que merece, que tiene cada uno de nuestros compañeros que son parte, que son integrantes de esta familia. Una familia que hoy también celebra el amor, una familia que hoy desea lo mejor a esta pareja que está empezando, como lo dije en el reportaje, un camino que está edificando esos sueños realizables. Una pareja que me ha hecho acordar cuando yo recién comenzaba con Carlos Luis, una pareja maravillosa. Y sabes que qué lindo es saber que te enamoras de una persona que tiene tus mismos ideales, tus mismos gustos, tus mismos propósitos. Ambos amantes de la comunicación, ambos amantes de la actuación, ambos con una familia realmente maravillosa. Así que bueno, pues qué lindo que es el amor, el amor sincero, el amor puro, el amor real. Aquí estamos en Río, obviamente con el respeto que siempre ha habido ante lo que... Ya no lo sospechábamos por ahí, pero que siempre fuimos... ...y siempre fuimos realmente respetuosos ante lo que presumíamos que estaba o que simplemente era... ...a una equivocación nuestra. Pero bueno, pues están bellos los dos, listos. Y no, no vayamos con la siguiente nota, sigamos hablando de ellos. Efraín, la verdad es que lo que tú mencionas es que es el respeto, ha existido siempre. Y pese a estos años que yo tengo conociendo Efraín, a quien considero como un hermano, yo sé perfectamente que a él no le gusta mucho hablar del tema. Y yo no le he preguntado nada hasta la fecha que él ya lo comparte en las redes sociales. Alejandra Garamillo sí habla, pero tampoco le he preguntado porque ella es bastante discreta. Muy bien, señores. Alejandra y Efraín están en casa, ya nos enlazamos con ellos. 11 de la mañana, venga a piso, por favor. Los dejamos ahí a los chicos en pausa, luego hablaremos con...